El nuevo capítulo 259 de Jujutsu Kaisen nos ha traído los spoilers y en esta nueva entrega Gege Agutami referencia varios momentos claves del arco de Shibuya, el cual es muy alabado por los seguidores. Este es uno de los capítulos más cargados de tensión, emociones, así que avisados que ya urge hablar. El fuego de Sokuna cocina por completo Shinjuku, la técnica que usa el rey de las maldiciones para barrer con esta gran metrópolis, nos recuerda a lo ocurrido contra Yogo, al utilizar esta misma técnica como le había recomendado a su antagonista, que simplemente debía acabar con todos y no darse con tantos rodeos en su búsqueda de Satoru Goyo. En las primeras hojas se explica como ahora su cuna ha dado el mismo voto vinculante que utilizó contra Goyo pero en sí mismo. De esta forma se ha salvado del fuego que arrasa con toda forma de vida que esté en el radio de explosión. Shinjuku vuela en pedazos carbonizada. Urahime dice esta es nuestra victoria en un plano que es claramente un paralelo al Na Yo Ganaré de Satoru Goyo, que ya había sido mencionado previamente por Ryomen. Mientras el narrador continúa explicando que este calor de camino produce descompresión y presión matando a todos los seres vivos, revelando también que esta es la técnica definitiva de su cuna con la que derrotó a Mahuraga de un golpe y que la venía guardando desde su enfrentamiento contra Goyo, pero no pudo utilizarla en esa ocasión, ya que el voto vinculante lo utilizó contra Goyo. La otra gran referencia viene con la visión que tiene Chozo después de enfrentarse a Itadori en Shibuya, en el que el vínculo que tienen como hermanos y las recientes revelaciones del verdadero linaje de Itadori, ligándolo al propio Romen Sukuna a través del vínculo filial siendo que son tío y sobrino. En esta escena Chozo está protegiendo a Itadori con un escudo de sangre y que también es su última voluntad. Le explica que Itadori está unido a Kotsu porque han cambiado de cuerpo. Por lo tanto, esto nos trae de regreso el tema de Rika y cómo se ha devorado uno de los dedos de su cuna, permitiendo que Yuta utilice cortar. El Folla Maldiciones e Itadori ya han cambiado entre sí con la anterioridad, siendo ese el verdadero momento final de Chozo antes de morir, además de cierta práctica importante con el vínculo que tienen a través del control de sangre y cómo son claramente hermanos. Itadori y Chozo tienen una conversación que es la última en la barrera que produce la visión que tiene en esta gran mesa que ya habíamos visto en Shibuya. Chozo quería enseñarle a Itadori la supernova, siendo ese el tema de su charla, que es la técnica que básicamente utilizó contra él cuando aún eran enemigos en esta estación de tren, previamente a que sean hermanos y tener pues esta misma visión. Ahora Chozo le felicita por haber aprendido la técnica inversa y también disculpándose por ser un pésimo maestro ya Itadori no pudo dominar la supernova, por lo que es algo que podría verse más adelante. Finalmente regresa a hoy todo, así como contra Majito, en el punto clímax de Shibuya, el brother, aparece. Aparece para poner más picante el asulto y presentarle un nuevo gallo a los editores de Tik Tok para montarlo con música de capoeira, así súper ético. Literalmente cualquier cosa que diga con tonito brasileño lo ponemos en beat y es Lucas Paqueta, Paqueta. Bueno, algo así con este a hoy todo, 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 todo. Ya tendríamos nuestro nuevo edit de todo, nuestro gallo de la semana. Y pues como vale la pena recordar, su Oogie Boogie quedó arruinado al perder una mano, pero esto no fue el final de su hechicería o del Oogie Boogie. El narrador menciona algo muy interesante que es con lo que quiero cerrar el video, que es que Yuji se había convencido a sí mismo que era un engranaje, como le revela a Majito poco después de derrotarle. Que su vida es algo insignificante en simplemente un organismo más grande, como lo es Ryomen Sukuna. Y él simplemente está destinado a cumplir su parte, es decir, a girar, y que el resto de engranajes sigan girando. Su vida es algo sencillo. Por lo tanto, es importante ver cómo Yuji Itadori se percibe por el alma que posee y por cómo está conectado a su cuna. Sin embargo, algo ha cambiado en él. Se nota que Itadori se siente más determinado a sacrificar su vida por lo ocurrido con Choso y terminar su misión sin importar nada. Vaya que se va complicando un poquito más Yujutsu Kaisen y esos spoilers, uff, que lo pintan bastante difícil. Déjame en la caja de comentarios qué tan parecido y pues ya estaré al pendiente de todo el material del capítulo.